No hay peligro que ronde mi mente si es que de algún modo sigues conmigo Las formas no serán las mismas, no entiendo, no es suficiente Debo aferrarme más fuerte, ¿cómo estás? Voy contigo, mi cosas quedaron pendientes y hay noches que no hay abrigo Sin ti una ciudad tiene poco sentido, estás tan presente Y siento que puedo tenerte un poco más Invento las horas, no puedo dejar de pensarte un segundo Me invento unas bromas, con tal de sacarle sonrisa a tu mundo mañana Que veremos las distancias, quiero verme junto a ti Eh, junto a ti Sé que nos volveremos a ver, será por siempre No dejaré que otra vez nos salen, todo está el rembés Pero no pierdo la fe de que muy pronto podré abrazarte Eh, quiero correr a buscarte a tu casa Y decirte cuánto yo te extrañaba Pero espírame, me vale la pena para que estemos bien No me te quiero ver, tengo alcohol en el estuche Si usamos mascarillas que sean Gucci Un concierto en el balcón pa' que todos nos escuchen Quiero que se anime ni que luche En casa siempre pareja que el pollo es KFC Dame videollamada, baby, que te quiero ver Por cierto en el Ludo Club te volvían otra vez No me mandes el emoji, no, que llora como un bebé Y cuento las horas No puedo dejar de pensarte un segundo Me invento unas bromas Con tal de sacarle sonrisa a tu mundo Mañana, romperemos las distancias Quiero verme junto a ti Junto a ti Y cuento las horas No puedo dejar de pensarte un segundo Invento unas bromas Con tal de sacarle sonrisa a tu mundo Pero mañana, romperemos las distancias Quiero verme junto a vos Junto a vos Todo este tiempo que ya hemos perdido Toda promesa que se cumplirá Nos va a cambiar Nos va a mostrar que lo logramos No hay peligro Mi oscuro silencio Respira el sabor de tu gran cariño No debo perder esta calma Lo entiendo, no es suficiente Debo aferrarme más fuerte Un poco más Y cuento las horas No puedo dejar de pensarte un segundo Me invento unas bromas Con tal de sacarle sonrisa a tu mundo Mañana, romperemos las distancias Quiero verme junto a ti Junto a ti Subtitulado por Jnkoil